El Bulldozer Caterpillar FDI, D9, apodado Dobby, osito de peluche, es una excavadora de carga frontal construida en su estructura básica por la firma estadounidense Caterpillar Incorporated, hecho en base al modelo D9, a la que la IMI le ha adaptado un sistema de blindaje adosado, el cual ha sido modificado gradualmente por la Fuerza de Defensa de Israel la IMI y la IAI para incrementar sus capacidades de operación, supervivencia y de asalto en entornos hostiles, y preparado para llevar a cabo irrupciones pesadas, haciendo los trabajos de penetración más fáciles para los ingenieros de combate y sus operativos en zonas de conflicto. El FDI D9, sirve en Fuerzas de Defensa de Israel. El Bulldozer Caterpillar D9 llega al mercado en 1954. Fue presentado por la firma estadounidense Caterpillar Incorporated, y rápidamente encontró su uso en las obras de construcción e ingeniería en obras civiles, pero en Israel se le dio otro uso, el de un tipo de máquina de uso militar para demoler y hacer obras de ingeniería, pero con protección y blindaje añadido. Sería puesta en servicio con el brazo de ingenieros militares de las Fuerzas de Defensa de Israel posteriormente. Varios Bulldozers D9 sin blindajes tomaron parte en las obras de la Guerra del Sinaí de 1956, y en la Guerra de 1967, en la Guerra de 1973 y en la Operación de 1982. Durante la Guerra de Yom Kippur los Bulldozers D9 abrieron rutas para las fuerzas israelíes, limpiaron de minas y otros artefactos antitanque, quitando los obstáculos para los avances en todos sus frentes. En el frente sur los D9 tendieron puentes, y le llevaron equipos a las tropas desplegadas, ayudando al general Ariel Sharon a cruzar el canal, siendo determinantes en el resultado de esta guerra contra Egipto. Los D9 sobrepasaron las barreras alrededor del canal, retirando las minas puestas por los árabes en sus cercanías. En el frente norte los D9 fueron el primer vehículo motorizado en alcanzar el paso del monte Hermon, así como ayudaron a pavimentar las vías de acceso para el Cuerpo de Ingenieros de las Fuerzas de Defensa de Israel, la Brigada Golani y las tropas de paracaidistas, tomando clara parte en las acciones tendientes a evitar que estas zonas fueran tomadas por las tropas de Siria. Durante las batallas de Operación Paz para Galilea, los D9 fueron empleados en la apertura de senderos, y la pavimentación de carreteras a través de las montañas, y de campos en las mismas o los inhóspitos paisajes del sur del Líbano. A su vez, a los D9 se les empleó en el barrido de minas, y en la destrucción de artefactos explosivos dispuestos en las vías principales por parte de las tropas sirias y de los guerrilleros palestinos. A causa de su servicio en el frente como útiles herramientas, los D9 fueron mejorados por las Fuerzas de Defensa de Israel, las que desarrollaron conjuntos de protección para que los tripulantes de dichos bulldozers fueran más protegidas en sus operaciones. En el periodo entre guerras, los bulldozers D9 fueron empleados en construcciones, construcción de fortificaciones, apertura de vías y en la limpieza de minas y dispositivos explosivos. Durante el final de la década de los 80, los blindajes hechos en Israel fueron instalados en los nuevos bulldozers D9L, que estaban en servicio de las Fuerzas de Defensa de Israel. Conjuntos de blindaje mejorados fueron diseñados e instalados en los bulldozers D9N, durante los 90. Durante la segunda intifada en el 2000 y años siguientes, los bulldozers blindados D9 ganaron notoriedad con los hechos en los que fueron usados efectivamente como herramientas contra las guerrillas y militancia palestina, así como en los hechos que involucraron la destrucción de las instalaciones de manufactura de armas de los palestinos, e incluso enfrentarían asaltos en las guerrilleros dotados con granadas propulsadas por cohete y artefactos explosivos improvisados, en los que incluso había desde 100 kilos de carga hasta media tonelada de explosivos. Sin embargo, y a pesar de dichas amenazas, siguieron siendo usados en la apertura de rutas seguras para las fuerzas israelíes y en la detonación controlada de explosivos. Los bulldozers además fueron usados extensivamente en el barrido de chatarra, escombros y estructuras que eran usadas como escondrijos por las fuerzas palestinas en sus ataques. En adición estos también fueron usados en la demolición de residencias, y cambuches de los familiares de los bombarderos suicidas. En posteriores incidentes en donde guerrilleros palestinos se cubrían tras barricadas improvisadas, hechas sobre las estructuras de sus residencias, dieron de baja a muchos soldados que intentaron forzar la entrada a dichos reutos. En respuesta a ello los ingenieros de las fuerzas de defensa de Israel, desarrollaron el concepto no al-sir-la-chatz, procedimiento de hoy a presión, en el que varios de nueve se ubicaban junto a otros vehículos de ingenieros, los cuales son usados para irrumpir dentro de las fortificaciones improvisadas al demolerlas. Con lo que muchos de estos atacantes se rendían a causa del miedo de morir sepultados en sus residencias vivos. Durante la batalla de Jenin de 2002, los bulldozeres blindados de nueve dejaron limpios varios senderos de trampas y de explosivos improvisados, y en muchos casos derrumbaron casas donde se presumía vivían militantes, y de donde se supone abrieron fuego contra los convoyes israelíes o en donde presumiblemente se contenían explosivos y otra clase de trampas. Una entrevista traducida con uno de los conductores que fuera publicada por Gas Salom. Tras la mortífera emboscada en la que perecieron cerca de trece soldados, los bulldozeres de nueve rezaron con las residencias en el centro del campo, y forzaron a los guerrilleros palestinos restantes a su rendición, tras este acto finalizarían las hostilidades. En Rafa y en las cercanías de la ruta Filadelfi, los bulldozeres de nueve rezaron centenares de casas según consta ya en los reportes de varias ONG, dedicadas a la investigación sobre derechos humanos. Durante esta operación la activista estadounidense Rachel Aline Corrie murió aplastada por un bulldozer de nueve al intentar detenerlo. Por su parte los militares de Israel defienden que de no haber sobrado así, los actos de inseguridad requerían de medidas necesariamente letales para prevenir, al descubrir y destruir túneles por donde se contrabandeaban armas, y los cuales fueron neutralizados, destruyendo puestos desde donde los terroristas palestinos abrían fuego con sus misiles, mientras que los palestinos reclamaban estos como estructuras hechas para una zona de amortiguación, tras lo cual unidades israelíes se ensañaron contra los palestinos por las bajas en sus filas militares. Para los palestinos los de Obi han sido sinónimo de devastación, y las organizaciones de derechos humanos los critican por la destrucción, y sus devastadores y masivos daños contra la reducida infraestructura palestina, pero según los reportes hechos por los expertos militares israelíes, con el de nueve se aseguran una herramienta necesaria para combatir a los insurgentes y a las organizaciones terroristas, así como son un factor clave en la reducción de las bajas israelíes en operaciones urbanas de contrainsurgencia. Durante los años finales de la década del 2000, una renovada versión del D9, el D9R, entró en servicio con las fuerzas de defensa de Israel, ahora equipado con una nueva generación de blindaje modular, el cual fue diseñado por el MASA de las fuerzas de defensa de Israel, Centro de restauración y mantenimiento del ejército, la Israel Aerospace Industries y Focus y Lobim, representantes locales de Caterpillar Incorporated en Israel. Debido al creciente riesgo de las cargas explosivas improvisadas, misiles antimaterial y RPG, las fuerzas de defensa de Israel, introducen en el año 2005 un blindaje en capas, instalado en grandes cantidades de los bulldozers D9R, de las fuerzas de defensa de Israel en el 2006. Este blindaje probó ser efectivo contra estas armas y en otros casos salvó vidas, y sus ingenieros e instaladores ganaron el premio del comando de tierra de las fuerzas de defensa de Israel. Los bulldozers D9R y D9N, tuvieron una destacada participación en los conflictos de la guerra del Líbano en el 2006, y en la operación plomo fundido entre el 2008 y el 2009, al demoler fortificaciones y estructuras de la MAS, aparte hicieron la apertura de senderos seguros para los convoyes blindados, y las tropas de infantes que llegaban a combatir a las zonas en conflicto. Los D9N, robotizados ayudaron en varias de las tareas hechas para la extinción de los incendios del Monte Carmelo del 2010. Estos abrieron rutas y le hicieron paso a las máquinas de bomberos, y a los bomberos al centro de la conflagración. A su vez crearon zonas de contención, mediante barricadas hechas con relleno del suelo, para prevenir la expansión del fuego. Además ayudaron a extinguir las flamas, al cubrirlas en escombros y suelo. El bulldozer D9R, es la última generación de bulldozers blindados Caterpillar D9 en servicio con las fuerzas israelíes. Cuenta con una potencia de 405 caballos, 302 kW a 410 caballos, 306 kW, y una fuerza de tiro de 71.6 toneladas métricas, cerca de 716 kn. Las anteriores generaciones, como la D9L, y la D9N, ya no están actualmente en servicio, principalmente son usadas por las fuerzas de reserva. Los bulldozers D9 cuentan con dos tripulantes, el operador y el comandante. Este se encuentra asignado en las unidades de la ZAMA, cuerpo mecanizado de los ingenieros, del cuerpo de ingenieros de combate. La principal modificación hecho por las fuerzas israelíes consiste en la instalación de un conjunto de blindaje adosable, de diseño israelí, que le brinda protección a los componentes mecánicos y a la cabina. El conductor y el comandante se encuentran cubiertos por el blindaje, en la cabina, que cuenta con cristales protegidos contra los impactos y esquilas de bombas, ametralladoras, e impactos de francotiradores. Las fuerzas de defensa de Israel, desarrollaron e instalaron un tipo de blindaje laminar añadido que le protege de incluso impactos de RPG. Este blindaje extra le añade hasta 15 toneladas adicionales de peso al chasis del vehículo de producción del D9. Los bulldozers D9 modificados, pueden ser equipados con diversas adiciones a su equipo, como ametralladoras operadas desde la cabina, lanzagranadas de humo, e incluso lanzagranadas. Su completa y mejorada construcción hace de los DOV una herramienta útil en el barrido de minas, ICE, y grandes cargas explosivas. El D9 es usado junto a una gran variedad de blindados de combate y en diferentes tareas, como las de excavaciones, zanjado de tierra, construcción de barreras de arena, construcción de fuertes, rescate de vehículos varados, junto al M-88 Recovery Vehicle, en la limpieza de terrenos minados, en la detonación de ICE y explosivos, en la manipulación de trampas bomba, en la limpieza de terrenos y obstáculos, y en la apertura de rutas para los BCI, y a la infantería, así como en la demolición de estructuras, incluso bajo el fuego enemigo. Hay inclusive una variante semi-robotizada, operable a control remoto, la que es conocida como Rama Sachar, Destello del Amanecer, siendo mencionado incorrectamente en algunas publicaciones como Tormenta Negra. La variante controlada remotamente es usada cuando hay grandes riesgos para la vida humana, principalmente en la apertura de rutas peligrosas y en la detonación de cargas explosivas. Las características principales son las siguientes. El peso es de 48,9 toneladas. La longitud es de 8,1 metros. El ancho es de 4,5 metros. La altura es de 4 metros. El arma primaria es una metralladora FN Mach. La planta motriz cuenta con un motor Cad C18 Afert, de 9T, Cad 3408EUI, de 9R, diesel de 464 caballos, 346 kW, y 474 caballos, 353 kW, respectivamente. La velocidad máxima es de 35 km por hora. La autonomía es de 450 kilómetros. El rodaje es de orugas, con tracción de piñón de arrastre. La suspensión es de ballesta sidronomática.